Tenemos cabinas en todos los estados de la república, también tenemos cabinas en Ensenada, Baja California, le mandamos un saludo allá a nuestro amigo Edgar Lépez y también en Michoacán tenemos cabinas de Radio Romita, ¿cómo ven? ¿cómo ven? Sí, 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 este, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, dice aquí Rosy, dice, hoy es cumpleaños de mi papá Ángel Aguilar, puedes ponerle un cachito de las mañanitas y decirle que es el mejor papá del mundo, que le mando un mega, 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 mega abrazo y que lo amo mucho, 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 mucho y le puedes poner la canción de Alejandro, cuando yo quería ser grande, que se la dedico con todo mi corazón y mi amor, ¿ok? Ahorita te complacemos Rosy y también a tu papi Ángel Aguilar le vamos a poner un cachito, un cachito así, de las mañanitas, ¿cómo lo me dijiste antes? O a lo mejor si me dijiste, ah, no había visto el mensaje y luego ¡Ay, Jorge Armando Mendiola! Son palabras mayores las que ya estás escribiendo y aquí en Radio Romita, no somos muy santos, pero sí hay que mantener la compostura ¿Verdad, Jorge Armando Mendiola? Le mandamos un saludo, ¿verdad? A Jorge Armando Mendiola, que hace un rato estuve platicando con él Ahí me lo encontré en la salida-entrada de Romita a Silao, Silao Romita Sí, esta es la salida hacia allá, ¿verdad? Ahí estamos charlando de qué importante es el estudio La verdad, es muy importante estudiar, no importa la edad Bueno, sí importa, pero bueno, cuando a veces se trunca la educación por una u otra cosa Pues hay que retomarla y terminar una carrerita y tener un mejor nivel de estudios económico y de vida ¿Está bien? Ah, sí, también tiene uno Yo creo que yo, sí, fíjate, si él es así, este Jorge Armando Mendiola Si él es así, ¿te imaginas la perra que tiene? Ha de estar complicado Vámonos pues Vamos a escuchar el tema de Presumida Los Teen Tops Y luego vamos a buscar ahorita el tema que nos pidió Rosy Aguilar para su papi Ángel Aguilar Que hoy cumple años el señor Le mandamos un caludo saludo con todo nuestro cariño y respeto ¡Vámonos! Nos vemos presumida Nos vemos presumida No te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida, presumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida, presumida Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos listo como soy No sé cómo de pieles tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas Y caray, qué banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres y de sus tres Y de Luis Presley nadie habla jamás Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisán no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Ni apretada, ni consentida Te llamo presumida Sintonizas Radio Romita Una estación perteneciente a la Asociación Civil Todos Unidos por Romita Contáctanos en Facebook Radio Romita GTO En Twitter Arroba Radio Romita Correo electrónico Radio-romita Arroba hotmail.com Al teléfono celular 432-103-4694 Estás escuchando Radio Romita Caminando de la mano A veces regreso borracho de angustia Matofado gentleman Música las 24 horas del día Sé que ya no está Que ya no existe más Música las 24 horas del día Música las 24 horas del día Contigo Ya estamos de regreso Son las 5 de la tarde Con 37 minutos Ahora sí nos vamos a ir con el significado De nombres Y ahorita le vamos a poner Las mañanitas A don Ángel Aguilar Papá de nuestra compañera Rosy Aguilar Pero antes nos vamos Con esto Vámonos con el significado De Bernardo Si Además déjenme hacer La letra más grande Porque Pues ya saben Que estoy llegatón Y pues Tengo que ser la grande 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 Ok A ver Ya está Ya está Ya está Muy bien Fíjense que El significado De Bernardo Audaz Como un oso De origen germano Es intuitivo Receptivo Y de carácter fuerte Respeta la forma de pensar De los demás Como también Necesita que lo respeten Es orgulloso Generoso Y de buen sentimientos En el amor Es idealista Y un poco Exigente Fechas En que me cegas Santo Pues hoy 20 de agosto Nos vamos con Las personas célebres Que llevan el nombre De Bernardo Bernardo Hausheim Médico Y premio Nobel 1947 Bernardo De Irigoyen Político Argentino Bernardo Ingin Procer Americano Conocidos Y famosos Bernardo Bertujon Bertujosi Cineasta Y Bernardo Neustak Conductor De radio Y televisión De los buenos No como No como Los de radio Romita Cristóbal El significado De Cristóbal El que lleva A Cristo Consigo De origen Griego Características Es práctico Organizado Y le gusta Mantener Todo bajo control Es perseverante En todo lo que Emprende Y piensa muy bien Cada decisión Que toma En el amor Le cuesta Abrirse A las personas En el campo Afectivo Pero cuando Encuentra A alguien Que significa Algo Especial En su vida Se muestra Muy confiado Y distentido Distentido Bueno Ahora vamos Con el significado De Manuel De Samuel Al que Dios Oye De origen Hebreo Características Es racional Intuitivo Y tiene muy buen Sentido del humor También es de carácter Fuerte El cual Disimula Por su Agradable Forma de ser En el amor Es leal Y detallista Con su pareja Personas célebres Con este nombre Samuel Morse Inventor del Telégrafo Eléctrico Que lleva su nombre Por cierto Samuel Becker Poeta Y dramaturgo Samuel Cole Ingeniero Y Inventor Samuel Richardson Escritor Británico Ahí está Ahí están Los significados De nombres Vámonos Ahora sí Con Él Dice Ah dice Rosy Que significa Ángel Ahorita lo buscamos Ahorita lo buscamos Más rápido que deprisa Pero antes Vámonos con Las mañanitas Para Ángel Aguilar Que por cierto Dice su hija Ángel Señor Ángel Ya está escuchando Señor Ángel Dice su hija Que lo quiere mucho Y que le manda Un mega abrazo Que lo ama Que lo adora Que lo idolatra Y todo Todo lo que termina En amor Eso es lo que siente Su hija Rosy Aguilar Por usted Así que Aquí están Las tradicionales Mañanitas Bueno En este caso Van a ser Tardecitas Feliz 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 A ti Hasta el año Estas son Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu cumpleaños Me las cantamos Ahí está Estuvieron Las mañanitas Cortitas Pero sustanciosas Ahora nos vamos Con el tema De cuando yo Quería ser grande De Alejandro Fernández Tema que nos pidió Rosy Aguilar Para su papi Don Ángel Aguilar Adelante Que se escuche ¡Gracias! 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 Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanzar Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo